Esta es la casa de Olimpo Bernal. El hombre tiene 81 años y terminó en una cama de un hospital. Olimpo convive con seis perros que cuidan su terruño y los que quedaron a la deriva hace casi una semana cuando debió ser hospitalizado. Los bomberos de Palermo Huila llegaron hasta la vereda Buenos Aires, donde encontraron con hambre y con sed a los seis caninos. Difícil el acceso a esa habitación. Los socorristas les proveyeron alimento. También les suministraron agua limpia a los seis cuidadores. Ahí les dimos comidita. Ahí están comiendo. De los seis perros, cuatro estaban libres y dos se encontraban amarrados, hambrientos y sedientos. Los bomberos los soltaron de los lazos que los mantenían atados a un árbol. Venga, venga, venga. La casa de Olimpo está a orilla de una quebrada que eventualmente crece. El hombre por ahora no regresará a su vivienda. Los perros que iban a ser rescatados y sacados de allí se negaron a dejar sola la casa en la que han vivido y el territorio que le cuidan celosamente a su amo. La casa de Olimpo La casa de Olimpo La casa de Olimpo La casa de Olimpo Gracias. Gracias. Gracias.